El gobernador Marco Mena encabezó la instalación de la primera mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz en el marco del nuevo plan de seguridad anunciado por la federación. Esta mesa, que sustituye al grupo de coordinación, sesionó por primera vez con los funcionarios del nuevo gobierno federal, así como con miembros del gabinete estatal. En la sesión de trabajo en materia de seguridad participaron José Aarón Pérez Carro, secretario de gobierno, el general de brigada diplomado de estado mayor Miguel Hurtado Ochoa, comandante de la 23 Zona Militar, Lorena Cuellar Cisneros, delegada del gobierno federal, José Antonio Akiahua, procurador general de justicia del estado y Eduardo Valiente Hernández, comisionado estatal de seguridad. También asistieron Belén Rúa Lugo, comisionada ejecutiva del sistema estatal de seguridad, José Antonio Ramírez Hernández, coordinador estatal de protección civil, Joaquín Flores Nopal, director de gobernación, José Baduy Delgado, coordinador estatal de la Policía Federal en Tlaxcala y Elizabeth Ibarra Zarlat, delegada de la Procuraduría General de la República en Tlaxcala. Con información de la redacción, Ahora Noticias.